¡Suscríbete al canal! Será difícil hablar con una pareja sobre su hijo muerto. Sé que es mucho pedir y por eso me dirigo a usted. No me daré por vencido, solo tenemos que prepararnos para cualquier resultado. Le pido que les diga que amo mucho mi trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!